¡Qué bueno mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Warface Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay que pues bueno, como podemos ver aquí en la pantalla principal Pues bueno, le han metido lo que es precisamente el día de hoy, le han metido lo que es la nueva actualización Para poder jugar ya sea bien lo que es el Battle Royale, así es Pero bueno, toda la gente que juega Warface de bueno, de este lado del charco Digamos que estamos hablando en los servidores de Norteamérica o de América del Este O del Este del Norte o del Norte del Este Bueno, no, no, no me interesa, la cuestión es de que pues bueno, la gente que juega en los servidores de Dallas y de Washington Pues bueno, ya saben que pues tenemos una señal bastante de la Chet Tenemos una señal bastante de la Chet y que los servidores están bastante también de la Chet Así de que pues bueno, la cuestión es de que le metieron el nuevo Battle Royale Por fin ya le han metido lo que es el Battle Royale que ya existe en PC Le metieron ya por fin el Battle Royale aquí en consola de Playstation 4 Y supongo que también ya está disponible para la plataforma de Xbox Así de que pues bueno, vamos a probar ya sea bien lo que es un Battle Royale A ver si hay gente, que lo más seguro es de que si haya gente Porque pues bueno, es el nuevo modo, la gente que lo está jugando, etcétera, etcétera Así de que pues bueno, vamos a ver que tal nos va lo que es en esta nueva partidita Y pues vamos a ver que tal funciona, que tal va, etcétera, etcétera Y para que también ustedes lo vayan viendo Muy bien, así de que pues venga chicos, nos vemos dentro de la partida Y vámonos con el gameplay Mames, ya sáquenlo wey Vale verga wey, por un pendejo no puedo empezar una puta partida wey No seas mamón wey Ok Tenemos que intentar sobrevivir chicos Tenemos que intentar sobrevivir lo más posible Tengo que intentar sobrevivir lo más... No puedo creerlo, acabo de ver un compa ya de aquel lado No lo puedo creer wey, no lo puedo creer Ok, dame un arma, dame un arma, dame un arma Gracias Ok Pero ya no tenemos balas Ok Cállate Míralo, 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 míralo No puedo creerlo, no lo puedo creer Tómala Tómala Vale, vale, vale Parece que ya sobrevivimos Ok Ok, 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 ok Vale, 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 vale Ok O sea, de verdad chicos que no lo puedo creer El tiempo que se tarda en poder entrar en una partida De verdad, en serio Ok, 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 ok Quedan 11 jugadores Ok Ok, hay que recordar que no podemos Abrir las casas Básicamente tenemos que andar así como que Espérame, 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 espérame Ok Ok, tenemos que correr Ok, quedamos 7 Quedamos 7 chicos Güey Güey, ¿es en serio? No puedo creerlo, güey No agarra la estúpida munición Ok, 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 ok Vale, creo que hay un Confi Ahí adentro Vale, perfecto Quedamos 4 Vale, quedamos 4 Ok Ok, está cayendo ahí Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Espero que no me maten Vale, quedamos 2 Nooo, no puede ser Era precisamente el que estaba allá adentro, güey What the fuck, man Ja, 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 ja Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy La verdad Si te ha gustado, pues bueno Ya sabes, regálame lo que es un super like No es como normalmente los Battle Royale Que normalmente solemos jugar Que tienes que ir recolectando el arma Y haciendo esto y el otro Y chalala y chalala Entonces La verdad es que el Battle Royale de aquí Es demasiado frenético Pero más frenético que cualquier otro Battle Royale Son pocos jugadores La verdad son alrededor Según esto Entran 32 jugadores Según esto Entran 32 jugadores Y pues bueno Ya cuando tú caes Ya nada más quedan como 15 Entonces La verdad es que está un poco Medio Medio chistoso Pero La verdad Algo que realmente no me gusta de todo esto Es de que Pues bueno Primero para empezar Para empezar Se tarda muchísimo En entrar en una partida La verdad Se tarda muchísimo En entrar en una partida Déjenme salgo Porque no quiero jugar Otro Super Battle Royale De este juego Entonces la verdad Primero se tarda muchísimo En entrar en una partida Segunda Te ponen ahí en la sala En lo que encuentra Lo que es la sala Y pues bueno Ya nada más Entras a la sala Ya encuentras la partida Y todavía se tiene que esperar A que encuentren los jugadores ¿De acuerdo? O sea todavía se tiene que esperar A que encuentren los jugadores Y luego de repente Te hacen falta 20 jugadores 21 jugadores Y luego como se tarda bastante Como se tarda bastante Pues bueno Todavía se queda así como que ¿Cómo se llama? Se queda así como que Te quedan 20 jugadores Y luego ya de repente Dices bueno Ya nada más quedan 10 Y luego se vuelven a salir otros 5 Vuelven a entrar otros 3 Se vuelven a salir otros 4 Y así está lo que es el juego La verdad es que eso no está chido Otra cosa que también está super mal Del Battle Royale Es de que por ejemplo Ya estás en la partida Ya están los 32 jugadores Y pues bueno Si un wey no carga Si por un wey no carga Lo que es el Battle Royale Si por un wey no carga O sea si hay un wey Que está ahí esperando en la sala Y que no carga su barrita No puedes empezar la partida Hasta que cargue su barrita De ese wey O sea realmente Está Está pésimo La verdad Eso está super pésimo Y bueno Obviamente Digamos eso De que encuentras un arma Y de que nada más Te la encuentras Con nada más 30 balas Pues dices wey No mames O sea imagínate Te acabas las balas Y si ya no encuentras Ningún arma wey Pues ya te la pelaste wey Porque pues ya Ya no puedes hacer Absolutamente nada Entonces Pues bueno Creo que esos son Los pequeños detalles Que le podrían mejorar En cuestión del aspecto Igual y podrían meter Una nueva sala Meter un nuevo lobby Podrían meter un lobby En el cual pues bueno Este todo el mundo Como normalmente Están en todos los Battle Royale Meter un lobby Donde esté todo el mundo Y no tengan que estar En la sala Disparándole a puros monitos De metal Y pues bueno Esperando a ver Cuánta gente se quiere quedar Y cuánta gente se va Estar yendo y viniendo Y chalala Y chalala Todo este rollo Entonces pues bueno Sinceramente Es demasiado frenético Chicos La verdad es que la zona Se cierra bastante rápido Eso está bien ¿Vale? Porque son poquitos jugadores Sinceramente Son pocos jugadores Y que pues bueno Todavía se tome el tiempo De estar ahí esperando A que cierre la zona Pues creo que no estaría chido Entonces la zona Se cierra constantemente La zona se cierra Constantemente Y pues bueno Obviamente como son Pocos jugadores Pues obviamente Se van encerrando Y van quedando Pocos jugadores Vaya ¿No? Entonces Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Chicos Esa es mi opinión Siento que es de los Battle Royale No muy buenos Que digamos Sinceramente En PC Tampoco jala El Battle Royale En PC No encuentra Ni una Ni una partida De Battle Royale Encuentra en PC Pero bueno Aquí está la prueba chicos Espero que les haya gustado Y si lo quieren probar Pues bueno Ya saben que este juego Está totalmente gratis En la plataforma de PC En la plataforma de Playstation Y Xbox Lo pueden ir a descargar Totalmente gratuito Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerden seguirme En mi página de Facebook Que la vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así es de que Nos vemos Nalquitas Este bebé Que esperaban más De este Battle Royale Yo ya se los había comentado Que el Battle Royale De este juego No estaba chido chicos El Battle Royale De este juego No estaba chido Así de que Pues bueno Si lo quieres probar Me lo puedes dejar Aquí abajo En un comentario Que tal te ha parecido Nos vemos chicos Chao Chao Que mamón No mames Me mata precisamente El wey Que lo estaba chingando La zona Vale madre Wey